¡Gracias! 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 El día de hoy en día, taloa está. Umean no laza indú, es inerar gutxi. Gure se me alaba, aumenta bichatxi. Moderno bizanaita, para maría eutxi. Apari asko eta fundamentu gutxi. Urazo, urazo, abregindu te paso. Umean, umean, ne garrat la patria. Oraine ere asila, zuerte incurruuka. Las aile honza izeste, ez jaube balguta. Apari baltugula, ez induuka. Baina zuen eskari, horrein eskatu guta. Utean neimakari, egiten duta. Lanakari zarkibu, gankoan ugari. Gura sogan juer gara, trai gari, trai gari. Txantzakea egin gogizu eutaki. Gaur gera zenbagera, txiki eztain gari. Rukean intento bat, nahi de guopari. Pirritxe eta borotxe, bideon asaltu. Tanipakean dutzi, ez denailo hartu. Papillak eta frutak, mesel espreztatu. Txikian nahi ze baina, ez abaldona hartu. Azpari ariaren da, handalak atatu. Hemen diskusioa, hasten dugu azka. Baina zeu karakorik, ogen beste marma. Naiztaz duekik auzen, gunaz katruxama. Buk denak erkatzeko. Dego naiko iran, maldinez matzatxera, pangoera bila. Gura so, gura so, balea, gura ze bazu. Gura so, gura so, gura so. Gura so, gura so. Será que funciona así? No, no. Mira, Osgarra en falla se actúan fantira, ta honra en festez Osgarra en falla Aku elitee gazito ara, Iguara tazeskikon. Digu zidur, Anahui arren enzitakontu eta Zela kontatu iran, Eta esintezan gandute bididani Pizca pizca gandute bidididana Bosca Remaja Ako abizan dira Baina Kaskultan Mediatan unida Iaba binezunzen atopat unude Datozela Badum, 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 baderu Badum, 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 baderu La punta de atatera que era justo la mentira Esta despista jubelikera baste de igrita para la balón, balón, balón mabatún material, para la balón, balón mabatún material. Y usted en alditu su ego lo hadno danso bidra, y su cosita intr한 hito en su baixa y capa mira, para la balón, balón, balón mabatún material, para la balón, balón mabatún material. ¡Badum! 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 Badon, 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 badon. Kakae ni kanao, kakae sin dunque llago, y este singa de, como el turnari que es dago. Badon, 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 badon. Que se hable ahí, chino, resta o se oculto No tengo batería, porque yo hice a ver la rúa Badón, 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 badón Otéis de caído, que han caído en esta cantilla Igual el helicóptero, a vida de con usted vía Badón, 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 badón Badón, 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 bad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!